Sofía Díaz, por debajo del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿nos puede hacer una valoración del pleno del mes de enero que acaba de terminar? Pues bueno, un pleno del mes de enero en el que vuelve a tener contenido por diversas mociones y debate de las mociones, pero bueno, nosotros en este sentido, nosotras estamos contentas, nuestra moción ha salido adelante, y es acuerdo plenario para intentar lo antes posible acometer las obras que sean necesarias en el complejo del Pilar para volver a recuperar las dotaciones municipales que allí existían hasta hace tres años, y entonces el compromiso plenario y del equipo de gobierno ha sido seguir instando a la comunidad de Madrid a que acometa estas obras, pero sin el plazo de 10 o 15 días, no contestan porque es una solicitud que se hizo en marzo de 2018, se van a acometer primero por parte de este ayuntamiento comprometiéndonos a votar esa modificación de crédito y luego se le seguirá reclamando a la Comunidad de Madrid. Entonces en este sentido estamos contentas y bueno, poco más tiene que decir este pleno.